¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Se han publicado antes que este, hoy Eh... un nuevo episodio Ring of Pain, una serie que va a ser Bueno, casi diaria, porque estoy muy enganchado A ese juego, me encanta, aún no me he aburrido Así que os voy a dar el coñazo con Ring of Pain Pues hasta que me lo termine al 100% O me aburra, no sé lo que ocurra primero Y tenéis un episodio de primeras impresiones De una demo, de un juego indie Muy, muy, muy inspirado Prácticamente basado Basado Eh... bueno, es prácticamente un sucesor espiritual De Little Nightmares, ¿vale? Si conocéis este juego de aventuras Terror, en 2D Muy, muy grotesco, os va a encantar ¿Vale? Es una demo al que le falta un poquito más de trabajo Pero bueno, es una primera demo técnica Está bastante bien, echarles un vistazo porque promete, promete mucho En fin, ¿qué haremos hoy? Hoy vamos a buscar al enemigo que nos falta Lo cual no sé si es necesario Yo supongo que sí, para el Dead God ¿No? Vamos a buscar al enemigo que me falta Que ya me habéis dicho dónde está Y se encuentra en el camino de ascenso De Minas o Ashpeed, ¿vale? Así que vamos a ir hacia abajo Hacia abajo no O sea, hacia arriba Vamos a ir hacia The Beast Pasando por Minas y Ashpeed, ¿vale? Eh... ¿Con qué personaje, tío? Azazel Azazel, ¿no? Que sencillito, es cómodo, es fácil Es rápido Para toda la familia Y me gusta bastante Misterius Liquid No está nada mal Pildoritas Vida Eh, perdón, velocidad The Fool Estoy grabando, tengo audio Correcto Tu, 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 tu Genial, eres gilipollas, ¿o qué? Vale Pum, 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 pum Espero conseguirlo De verdad El enemigo que me falta Es Tainted Faceless Vale, es un enemigo llamado Tainted Faceless Y solo se encuentra En el ascenso En los... En los pisos Que te salen Cuando asciendes hacia The Beast ¿Vale? Hacia Home Mejor dicho Solo si has pasado por Minas Y por Ashpit Cosa que no suelo hacer Casi nunca Básicamente Uy, hay que poner una bomba ahí Básicamente porque A Minas solo voy Cuando voy hacia Mother ¿Vale? Normalmente si voy hacia The Beast No voy a Minas Ni a Ashpit Porque es un camino Que solo toco Cuando... Cuando voy hacia Mother Con algún personaje Entonces es difícil Y es raro Encontrarte con Tainted Faceless Porque es... Es como hacer los dos caminos a la vez ¿Sabes? Es como ir hacia Mother Para buscar la llave La llave, el cuchillo Pero decir No, venga Voy a ir hacia The Beast ¿Sabes? Te das la vuelta Y vas hacia arriba Geri, eres tontísimo Oye, ¿por qué hay tantas rocas Marcadas con dinero, tío? ¿Y por qué no me dais una puta bomba? Por favor Para poder romperlas Y llevarme Deep Pockets Una bomba, por favor Me haríais muy feliz Muy feliz Puta Una bomba, por favor ¡Me cago en tus muertos pisoteados! Perdón Lo siento No era mi intención A ver la bomba aquí dentro A ver, yo lo único que quería Era poder llevarme Deep Pockets De la tienda Bueno, espérate ¿Hay una bomba en la tienda? ¿Bomba? Hay una carta Pero no sé cuál es Me haría gustado poderme llevar Deep Pockets Voy a llegar eso, entonces O sea, que este puede ser el episodio En el que consigamos Dead God, ¿eh? Este puede ser el episodio Que consigamos Dead O Dead Mejor dicho Dead God Buenas, Herrier Buen corazón azul Que has comprado Lo conseguiremos Pues lo veremos en el siguiente episodio Nos vemos Vale, he hecho un poco el ridículo Porque he fallado darle al botón Y se ha perdido un poco la emoción Del momento, pero Bueno, en fin Que soy un puto imbécil Por favor Para Ahí está ¡Ole! Eh, bombas por favor Bombas Bien Debería poner la bomba aquí Sí, ¿verdad? No ha pasado nada ¡Eh! El malkeeper ¿Me ha dado las 25 monedas? ¡Eh! Me ha dado las 25 monedas, ¿no? Porque me quedaban 7, creo ¡Fuerte! Espérate Hagamos las cosas bien Más dinero ¿Por qué hay tantas rocas doradas, tío? ¿Vos va? ¡Eso es, bebé! Vale, ahora quiero una llave, ¿eh? Ahora quiero y necesito Tico aquí, una llave ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Ay! ¡Yiji! Hay una llave En la tienda, creo, ¿eh? Así que puedo permitirme entrar ¡Me cago en! ¿Qué es esta mierda, coño? ¿El brown nugget? ¿De verdad? ¿Un papa fly? Con BF lo puedo Llegar A asimilar, ¿vale? Con BF Bueno Puede tener su cosilla Quizá con el trinket Que aumenta la cadencia de disparo También ¿Sabes lo que tengo? Me voy a llevar esto ¡Olé! Y la píldora también ¡Tarán! ¡Qué mala suerte tengo! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Eso es, bebé! ¡Eso es, bebé! ¡Eso es! El juego se está riendo de mí hoy, ¿eh? Tengo la impresión de que se está cachondeando en mi cara el juego, tío Vale, déjate Nadie te quiere, BB Plum, anda Por aquí Hala, tu casa El mom's este, asco Vale, esto es... Suerte hacia abajo, perfecto Velocidad hacia arriba Esto me hace más grande Experimenta el pill ¿Qué me ha quitado? No lo sé Más grande, venga ¡Oh! Death Touch Vale, ahí no podemos entrar Nos vamos Necesitamos dos bombas, ¿eh? Para bajar ahora minas Herier Dos bombas ¿Bombas? ¡Ay! Susto me ha dado ¡Olé! ¡Ay, que explotan! Es verdad Bueno, estoy poderoso, ¿eh? Estoy poderoso Perfecto Aquí hay una bomba Maravilloso Y esto también Me lo voy a llevar ¡Yiii! Eso es, bebé Píldora sin identificar, ¿no? Roca marcada Me quedo sin vida De repente ¡Uf! Vale, además aquí de una vez Este boss es un poco ridículo, ¿eh? ¿Qué ha sido ese O? ¿Qué ha sido el O? Ha sido un corazón azul Pero era rojo, ¿no? Me he rayado Bueno, da igual No importa Luego miraré la repetición Me he rayado ¿O era negro? ¿Era negro? No Uy, me he rayado Más bombas, por favor Para poder buscar Sara secreta Que puede estar aquí A ver, puedo gastar una ¡Socorro! Vale Pa, 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 pa Vale ¡Ay, tío! Voy a poner aquí una bomba Correcto Bien Coño ¡Uh! Bien, pues podemos buscar aquí Maymurrum 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 Prácticamente Coño Qué buenas monedas Me están dando Me falta tierdir ahí un poquito ¡Ay! ¡Tío! Eres malísimo Vale ¡Qué rico! ¿Algo bueno? ¡Ey! ¡La estampita! Bien Me sirve Me sirve muchísimo De hecho me la voy a llevar Hombre, que si me la voy a llevar El níquel de madera Está de puta madre también Pero la estampita Para pactos con el diablo Bien Vale Correcto Au El dedo ¡Uh! ¡Qué bien! Vale Vámonos a las minas Las detesto Las odio Me da mucho asco Pero hay que hacerlo Porque luego en la subida Hay que pasar por ellas Para que salga Tainted Faceless Bueno, y tener suerte De que salga Tainted Faceless Eso no Me voy a llevar esto A ver qué es Gol Bien Te puedo romper a ti Buena 4,50 Que es un bonito número Eh... Aquí Otra de Gulp Bien Perks ¡Eh! Stumpy Otra de Gulp Vale, vámonos Lo que... El cuchillo me la suda, ¿vale? Simplemente quiero hacer Este sitio XL Tainted Faceless Es uno de estos, ¿eh? De esos chiquitines Con la cabeza rota Es uno de esos Pero más grande Vale, tú quieres vida, ¿no? Yo te la doy, bebé Vale, luego volvemos Lo que... A la subida También será XL Bueno, no me acuerdo, ¿eh? Creo que sí Venga, a ver si encontramos un... Un basement de estos ¿Cómo se llama? Un... Trapdoor ¡Ah! Crosspace Coño, hijo No sé hablar, tío Es increíble Uh, poder para siempre Maravilloso ¡Qué mala suerte! Bueno, me voy a hinchar a vida roja Vale, uy Los aviones se mueven Con el movimiento del personaje, ¿no? Rango Está muy bien Horf 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 Virus Me arriesgo con el virus No Freezer baby Cojonudo, ¿eh? Uh... PhD Hombre, me voy a llevar el PhD, ¿no? ¿Qué es esto? Suelta hacia arriba Vamos a poner aquí una bomba ¿Esta bomba le dará a los dos? Sí, yo creo que no ¡Ey! Beatride Me lo voy a llevar, ¿eh? ¿Y esto qué es? Ah, la de gulp Es verdad Bueno Me lo puedo comer Starter deck Rango Qué bonito el beatride de Azazel ¿Verdad? Es un mod que cambia Bueno, ya lo he comentado varias veces Es un mod que cambia El aspecto de los beatride En función del personaje Que estés utilizando Como veis, el de Azazel Es bastante guapo Mira, puede que a la subida Me salgan los Tainted Faceless Porque esos son los Faceless Estos Estos son los Faceless, ¿vale? Entonces, puede que a la subida Me salgan los Tainted Faceless Si me sale este Qué buena batería, papito Joder, qué grande soy Vale, recordemos Que vamos hacia arriba, ¿vale? Por lo cual necesito El De full Y el polaroid O algo de eso Bien Me he dejado camino atrás, ¿verdad? Bastantes Sí, me he dejado bastantes Caminos atrás Buenas, Heria Buenas, Heria ¡Hormonas! ¡Qué rico! Bueno Para Deja de vacilarme Au No veo Yo es que... ¡Ay! Dios Yo es que este boss Te lo juro Lo odio, ¿eh? Un poquito Tear de ley Muchas gracias Vale La puerta esta Me da exactamente igual Necesito el beat right, ¿vale? ¡Eh! Espera un momento Que me puedo llevar Me puedo llevar la píldora esa de ahí Si no es Infection Me encanta La verdad ¿Funciona con el Brimstone? Sí, ¿verdad? Tiene que funcionar ¿Cómo es el Brimstone? ¡Qué guapo! O sea, es un Mega Blast chiquito Es un Mega Blast chiquito Me encanta Beard Rike ¡Qué pedazo de objeto, tío! Vale, mira Parad, gracias Pero, ¿hará más daño? ¿Hago más daño también? ¿O simplemente Lo ancho Del proyectil? Joder En verdad Parece que hago más daño Pero soy muy grande, tío No veo Hay un corazón de alma, ¿verdad? ¿En la tienda? Yes Esto no Porque esto me jode el PHD Pero bueno Puedo meter aquí ¡Ay! ¡Ay, quería el rango! ¡Soy gilipollas! Mira el rango Gracias Me he puesto Vale Ahora ahí ¡Vámonos! Mausoleo y tal No me hace falta ir, ¿verdad? No Voy a la estampita aquí Porque pego, ¿no? ¡Taca, taca, 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 taca! Esto es Deps 2 Ok Aquí necesito de full, ¿vale? Eh... Expansión pack, ¿qué era? Cuando se usa un objeto activo Activa un efecto adicional De un objeto al azar De una o dos cargas Uy, el breakwork ¿Funciona el breakwork con brimstone? A ver No Al menos no lo parece Objetos activos De uno o dos cargas Que valgan la pena No sé Vamos a probarlo A ver A ver Que puede salir Venga Troll bomb ¡Ahí va! ¿Qué pasa, Krampus? Dame el carbón Anda No me des tu activo Que te lo metes por... Ahí está Vale, a ver No sé qué se habrá activado Uh, Rotten Baby Qué bueno The Carriot Pero... ¿Puede estar? No, no puede estar ahí ¿Y aquí? No ¿Y aquí? Pero bueno Just get over Muy fuerte, ¿no? Con el Mega Blast chiquito Mega Blast chiquito Mira, tenemos título para el vídeo Si no conseguimos el Dead God Mega Blast chiquito Me gusta ¡Uy va! Esa era la cabeza de Tami Como mola Hey, me he dejado un Vega Ah, fue en el piso de arriba Soy gilipollas Vale, necesito esto El de Full Aquí va a haber un Keeper De estos grandes, ¿no? Un Grid Siempre tiene que haber uno, tío Es increíble He cancelado ¿Qué pasa? ¡Ah! Me quedo rayado yo ¿Qué pasa? Vale, sí, da igual lo que coja Aquí ya entramos Venga, nos vamos Sala secreta no la encontré Bueno, tampoco la he buscado No la he buscado con... No la he buscado con mucho inco Podría estar aquí perfectamente, ¿no? Aquí, por ejemplo No Podría estar aquí Podría estar aquí Correcto Y la otra tiene que estar aquí, ¿no? Por narices Un momento Vamos a reventarlo Vale ¿Dónde tengo que ir? Que me he perdido Ah, sí, ya me acuerdo Se me dio la olla Completamente Era aquí, ¿no? Sí Vámonos Vale, que hay que buscar Lo que hay que buscar Y nos vamos ya Nos vamos al carajo Buenas, Heria Y al final me muero y todo, ¿sabes? Qué rico ese corazón de alma Que me han quitado ¡Eh! Quietos Eh, un momento Ah, esto Grande Bumbo No, gracias ¿Y esto? Aquel dama Bueno Eh, qué guapo la aquel dama Me encanta el mod Que modifica aquel dama Corazón ¿Qué hay aquí? Genial Eres tontísimo Bien Venga Espabilado Aprended a jugar Pum Pum Vale, que hay algo interesante Maravilloso, ¿no? Ese no puedo cogerlo No tengo dinero para la tienda Por supuesto Un super grid ¿Tú quieres llaves, no? Yo te doy todo lo que tú quieras, bebé Tengo muchas llaves Tres cofres dorados Tres ítems Ay, ¿qué estoy haciendo? Estoy regalando la llave Bueno, da igual Qué rico, ¿no? Venga, chicos Por favor Que me salga el Tainted Faceless Por favor Y sacamos el Dead God It's gone Vale, mausola no es You have spent your savings Eh, no Buenas, Heria Vale, mausola no era Aquí Debs 2 No, aquí tampoco es Vale Aquí, aquí, aquí Vale, aquí hay que explorarlo todo, eh ¡Shit up, Maggie! Un Tainted Mole Prefiero esto, la verdad Estoy nervioso, eh ¿Y esta sala súper oscura? Dios, qué oscura Estos no son Por favor, no tengas de rodar, eh Estos tampoco son Supongo que no saldrán al 100%, ¿no? Tendrá su probabilidad de que aparezcan Fuerte hacia arriba Gulp Fuerte hacia arriba Estos tampoco son Evidentemente Nada Otro Tainted Mole Que tú no eres el que quiero, tonto Son estos Los Faceless Pero tienen que ser Tainted, tío Queda una habitación nada más, creo, eh ¡Eh! ¡Es este tío! ¡Es este tío! Pues nada, tampoco Tampoco he sacado a Dead God Tengo una teoría, ¿vale? Mira, me la suda Me he rayado Tengo una teoría, ¿vale? Y es que me falta un ítem ¿Me faltará este ítem? El No Marks For Ya Me faltará este ítem, chicos No es un ítem mod, ¿vale? No tengo ningún ítem mod No tengo nada de ítem mod Nada, ¿vale? O sea, que tiene que ser esto Que no sé ni qué es No Marks For Ya No O sea, es un objeto fake ¿Qué es esto? Hemos visto que aquí No me falta ningún ítem El monstruo Hemos conseguido Al que nos faltaba Que es el Tainted Faceless Que bueno, estará por aquí Este Nos faltaba este, ¿no? Tainted Faceless Kills 1 Encounters 1 Ya está Era el bicho que nos faltaba Entonces, me falta Me falta ese ítem, gente No Marks For Ya Puede ser, ¿no? ¿Y el símbolo de Twitch? Puede que me muera, ¿vale? Estoy viendo un poco a lo loco Que si me muera Tampoco pasa nada, ¿sabes? ¡Yuhuu! Pero al menos tenemos completo el juego En todo, ¿eh? Objetos Monstruos Secretos Finales Todo Solo nos falta ese ítem Pero es un objeto Buco Algo que hay que coger Uy, la Small Rock Tócate el nabo Vale Vamos para arriba Oye, aquí estamos Terminamos la run No sabes Si no me gusta nada We We need you Your son Needs you Please Please Don't leave us Au Bueno Bobo Eh, un corazón Voy a por él Otro corazón Nice You can do this anymore Esos son los Tainted mulligan, ¿no? We need you Vale, ya está, ¿no? Home Vale Ahí, home Vale Nos curamos Enteros Vámonos Hey Quieto Quieto Una llave No sé para qué Mitomicosis No me vale Para absolutamente nada Ah, bueno, sí Creo que cuando vas a The Beast Te da lo que has dejado Bueno, en fin Coño Cabrón Oye Oye Venga ya Venga ya No te eches a volar Hijo de tu madre No te aguanto, eh No te aguanto Muy fuerte, ¿no? Uepa Cerdo Bueno, igual no me voy tan fuerte Bien ahí Bien ahí Bueno, igual me muero La verdad que me da bastante igual Me acaba de quitar toda la vida este tío Ah, le da un corazón Es un escudo No puedes hacerlo más Uepa Venga, tontito Joder, quería Que hacía el alma de Sansón Voy a utilizar Ahí va Me muero, eh No tengo vida Estoy sin vida Ah Jajajaja Bueno, en fin Que me suda Quería saber Qué tengo que hacer Para el Dead God Tengo 636 De 637 logros Me falta Dead God Nada más El último logro que me falta Tengo todos los enemigos Tengo todos los objetos Tengo todos los trinkets Tengo todos los trinkets Sí, ¿no? Tengo todos los secretos Los finales Todo Todas las marcas están hechas No me falta nada Con ningún personaje Está todo hecho Me falta el No Mark for Ya ese O sea, ¿tengo que buscar otra vez El Death Certificate Y coger ese ítem? Supongo, ¿no? Puede ser Seguramente sea eso Así que nada Tendremos que hacer otra room Buscando el Death Certificate Y volarnos la puta cabeza Dejate un like si te ha gustado Mírate los dos vídeos anteriores Y vente a Twitch Que lo tienes en la descripción Vente, coño Hola Recuerda que hay más vídeos publicados El día de hoy antes que este Y me ayudaría mucho Si los vieras O al menos les dejaras un like Y un comentario Para que YouTube Los recomiende a más gente Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video